Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Este video lo quiero hacer con el fin de dar a entender la ventaja que llega a ver en el OP7 cuando se tiene cash. Yo quiero serles sinceros chicos y quiero que ustedes entiendan que teniendo cash uno puede llegar a sacar partidas muy buenas, ojo. También la gente que juega full oro puede llegar a sacar partidas muy buenas, también eso tiene que ver mucho con la habilidad en el campo de batalla. Hay algo que me causa mucho la atención, yo reconozco que soy muy pollo y que cuando recargo acceso cash y juego forrado en cash puedo llegar a sacar partidas buenas, pero no quiere decir que realmente sea un buen jugador. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente no puede tener acceso al cash y resulta usando programas ilegales porque se lo descargan gratis o porque precisamente prefieren comprar el hack a comprar el cash. Y aunque no lo crean, yo comprendo su situación, yo sé que el cash está totalmente alto para la situación económica de cada uno de nosotros. Pero también hay que entender lo siguiente, no porque el cash esté costoso entonces hay que decidirse uno a usar programas ilegales, no, ni mucho menos. Tampoco tener esa opción, ¿por qué? Porque simplemente te descargas el hack y ten en cuenta que eso normalmente tiene Keylogger incluido. A ver, te explico lo del Keylogger. Abro paréntesis y digo que yo no soy el más adecuado de hablar sobre los hacks y algo similar. Pero sé que si tú te descargas un hack, es muy probable que ese hack también te detecte tu contraseña, es decir, también tu usuario, tu correo electrónico y te pueda joder a ti. Lo que terminó siendo para ti una gracia, una hazaña, terminó siendo de pronto una desgracia. Pero claro, tú en ese entonces cuando usabas el hack, estabas súper contento jodiendo a la gente y ahorita mira cómo es la vida, terminaste perdiendo tu cuenta. Quiero que sepan que no estoy generalizando, yo sé que no toda mi audiencia usa hacks, pero siéndoles sincero yo sé que alguien de los que me escucha es de los que se dedica a joder la vida a la gente. Y quiero que sepan que cada vez que vean un video de donde se regala el hack, pues acuérdense porque de pronto cuando ustedes descargan el hack gratis o cuando pagan por él, pues pueden correr el riesgo de perder sus cuentas. Es un poco ilógico uno tener que pagar para que alguien lo hackee a uno mismo. ¿Y a qué voy con este video? A que actualmente no se puede jugar tranquilamente el OP7 porque por cada sala que uno entre, pues se encuentra a alguien usando programas ilegales. Simplemente cada vez que vayas a descargar un hack, por lo menos cuestionate para qué lo vas a hacer. Si realmente quieres subir de nivel, pues no lo hagas en cuenta a level bajo, ten aunque sea los pantalones de hacerlo con tu cuenta a ver qué tal te va. Aunque probablemente ni te baneen, prefieren banear al que hace por leve que al que usa hack. Así que bueno gente, se les aprecia un montón. Nos vemos hasta otro siguiente gameplay. Eso ha sido todo. Chao, chao.